¡Suscríbete! 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 ¡El enemigo libera el tiempo! ¡Apremia! ¡Cargando! ¡Baja confirmada! ¡Sin, esin! ¡Suscríbete! 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 ¡Granada va! ¡Atención granada! ¡Cargando! Nos hemos puesto en cabeza. ¡Cuidado al disparar! ¡Granada, va! Gracias, listo. ¡Fuera! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Fuera! ¡Fuera tanto! Mosquito aliado desplegado. Confirmada. ¡Se disparan! ¡Lanzando granada! ¡Granada, va! ¡Cargando! ¡Recargando! ¡Fuera tanto! ¡Lanzando granada! ¡Viene un EEE aliado! ¡Solicito misión tiene aquí! ¡Queda un minuto! Desplegado misiles y crucero aliado. ¡Granada granada! ¡Cargando granada! ¡Es tuya! ¡Mira de cargador! ¡Quedan 30 segundos! ¡Tapa asegurada! ¡Baja confirmada! Cambio de cargador ¡Quedan 10 segundos! ¡Misión fallida! ¡Volved al avance! ¡Suscríbete al canal!